¡Gracias! 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 ¡A mí! ¡Cállate! ¡Muy buena! Ahora sí que es una guerra ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Pues fue! ¡Vaya! ¡Étrás, cheléf! ¡Mlıkワiyoruz! ¡Me estoyendo, muy bien! ¡Crállate! ¡Vamos, Kiko! ¡Aquí! ¡Argon! 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 ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No se vayan a tocar nada, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aquí entra! ¡Aquí entra! ¡Qué bien! Le ha llevado al nuestro, ¿verdad? ¡Que va! ¡Que buena! ¡Que buena, Diego! ¡Vamos! ¡Eres bueno! ¡Es bien, es bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Los artículos Números están en contra de las elecciones. ¡Qué maldices! ¡Hey! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Mano! ¡Mano! ¡Arriba! ¡Mano! ¡Penalti! ¡Adentro! ¡Penalti! ¡Vamos! ¡Díjala! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Gol! ¡Oh! ¡Sabe! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya lo has cagado! ¡Ya lo has cagado! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡En favor, ayuntos! ¡En favor, ayuntos!